esto que les voy a resumir en vídeo en pocos minutos es el trabajo de tres meses es un busto académico clásico muy clásico institucional porque es un encargo que me hizo el gobierno del estado de yucatán es un eminente doctor cuyo nombre fue francisco solís aznar ya no vive me enviaron algunas fotografías y las cuales pues tengo que interpretar mucho lo que es el semblante el rostro y la psicología del personaje las fotografías que me enviaron pues no son muy claras entonces es cuando interviene la imaginación pero sobre todo el oficio el conocimiento de la anatomía y el amor a mi trabajo como retratista este es un vídeo para darles una idea del proceso yo trabajo en plastilina y modelo en plastilina la parte artística una vez que pues sea lo considero que está terminado y que me dan la aprobación por parte de mis clientes tiene la parte de hacer el molde el molde es el caucho de silicón el molde que se llama rtb y vulcaniza en frío o a temperatura ambiente no necesita calor para hacerse sólido para vulcanizar se divide esas divisiones se llaman taceles y bueno se hace una estructura una vez que el caucho está terminado una caja más bien de fibra de vidrio que le da sostén la fibra de vidrio es un poliéster un polímero que pues es bastante resistente al tiempo y bueno aquí se ve como lo estamos abriendo desmoldando se quita la fibra de vidrio después retiro el silicón claro que esto están viendo en resumen un trabajo que es muy minucioso pero se tiene que hacer con muchísimo muchísimo cuidado un molde bien hecho resulta en horas que se ganan de trabajo posterior cuando se vacía la pieza en cera en la fundición y como digo un molde bien hecho hace que uno retoque pues ya detalles ínfimos esto reditúa en tiempo esto ya sea en el taller de fundición donde se hace la fundición como sistema que se conoce como a la cera perdida y esos son los tubos alimentadores por donde pasará el metal cuando estará líquido pero ese es un proceso en el cual me detendré en otro vídeo porque es más largo de contar sólo quiero que vean esta belleza que es el crisol de la fundición con el bronce en estado líquido y bueno una vez que está ya vaciado en bronce así se llega a ver después de algunos días de trabajo en donde se afinó se retocó se detalló trabajando ya directamente sobre el metal con martillos con cinceles con herramienta neumática se acaba y después con ácido y calor se le da la pátina es decir la coloración en todo este trabajo estoy involucrado completamente no solamente hago la parte artística sino en mi oficio y por mi amor al arte y a la escultura pues me gusta intervenir hasta el final es decir darle los últimos toques y los acabados ahí está hasta la placa que voy a enviar la caja en donde voy a enviar este busto y bueno así lo acaban de ver en resumidos minutos como hago un busto gracias